Edgar Estrada, de 31 años de edad, ha sido identificado como el joven encontrado sin vida en el interior de una vivienda en el barrio La Victoria, como un a uno de Barranca Bermeja, luego de tomar la decisión de terminar con su vida. Según informes preliminares, Estrada estaba celebrando su cumpleaños, lo cual hace más trágica la situación. Sin embargo, las causas que llevaron a este joven a tomar esta decisión aún son materias de investigación. Los familiares de Edgar relataron que lo encontraron colgado de una soga en el interior de la habitación donde solía dormir. La cena fue descubierta por ellos, arrojando una sombra de consternación sobre la comunidad. El levantamiento del cuerpo fue llevado a cabo por la Sijín de la Policía. Las autoridades llevarán a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos detrás de esta lamentable tragedia.